Aún ni siquiera te tengo y ya tengo miedo de perderte amor Que rápido se me ha clavado, que dentro todo este dolor Es poco lo que te conozco y ya pongo todo el juego a tu favor El miedo no me da apostar, perderte si me da pavor No me queda más refugio que la fantasía, amor No me queda más que ser, que hacerte una poesía Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y me alejé y puse toda mi pasión para que te quedas Y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que te pasas Mi amor te doy sin condición para que te quedas Mi amor te doy sin condición para que te quedas Tiene que ser Ahora esperaré algunos días para ver si lo que te digo es suficiente No sabes que temor se siente, la espera cada madrugada Si tú ya no quisieras volver se perdería el sentido del amor de para siempre No entenderías este amor, me alejaría de la gente No me queda más refugio que la fantasía, amor No me queda más que ser, que hacerte una poesía Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y me alejé y puse toda mi pasión para que te quedas Y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que te pasas Mi amor te doy sin condición para que te quedas Y me alejé, y me alejé, y me alejé, y me alejé Solo por amor, solo por amor Quería estar contigo Y me alejé, y me alejé, y me alejé Cholo DJ, siempre apostando a los grupos jujeños Nanomix ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.